¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Buenas noches! ¿Qué tal? ¿Qué tal te lo estás pasando? ¿Bien? Yo muy bien. ¿Aquí quién hace las preguntas de los dos? Muy bien, muy bien, muy bien. Pasándolo bien. ¿Vale? Pasándolo muy bien. Y además yo veo que tú llevas el ritmo. Sí, sí, sí. Hace ya muchos años que llevo el ritmo. Pues a seguir con ellos. Gracias. ¡Saludos! Seguimos disfrutando de este gozo. Lo bien que se lo está pasando nuestra compañera Tania Sánchez. Ahora me encuentro con la Murga, los desperdigados de Arrecife. Bueno, los desperdigados, un buen año. Después de cuatro añitos han pasado la gran final del carnaval de Arrecife. La verdad que sí, bastante bien. Muy contento. Ya era hora. Mira qué esfuerzo, la verdad que sí. Pero bien, muy contento. Bueno, en este carnaval daría que si diferencia al resto porque, bueno, es en el norte. Aunque hoy no notamos mucho estar en el norte, ¿verdad? La verdad que no. Esperábamos que el tiempo estuviese peor y al final, por lo menos en el norte, ha estado bueno. Eso quiere decir, son señas de que el carnaval de Lanzarote se lo merece, ¿no? La verdad que sí. Bueno, pues nada chicos, a seguir disfrutando de este gozo de carnaval en Arrecife. Venga, muchas gracias. Hasta luego. Y a ritmo de batucada tenemos a la batucada tensa. No batucada, pero no por ello, con menos ganas. Buenas noches. Buenas noches. Vienen con mucho ritmo ustedes. Algo, algo. ¿Cómo se vive este primer año carnavalero? Súper bien, súper bien, súper bien. A ver, yo sé que ustedes vienen de la alegoría del carnaval. Perdón. Vienen de la alegoría del carnaval. Sí. Súper bien, súper divertido el primer año, disfrutando. Ha merecido la pena entonces. Muchísimo, muchísimo. Pues venga, anima a todo el mundo. Me voy, me voy. Hasta luego. Seguimos de carnaval y aquí estoy con la familia de los noveleros. Bueno, noveleros, chicos y también una parte fundamental de todas las murgas infantiles son las monitoras. Es el caso de esta... Hola, buena. Hola. ¿Para cuál? Belén. Belén. Belén es monitora de esta murga infantil. Seguimos Belén de los noveleros de Arrecife. Primer año en el carnaval. ¿Cómo lo lleva la familia de los noveleros? Bienísimo, vamos. Novelereando. ¿Cómo se hace para que tanto chinijo chico aguante todos estos cosos largos de la isla de Lanzarote? Pues, no lee alguna golosinita, es un mito y ellos aguantan, porque lo viven. Bueno, todavía queda algún que otro carnaval en Lanzarote, como el de La Graciosa, supongo, ¿no? Sí, sería ya el último ya sería lo que es de gozo y actuación. Y bueno, y luego si nos invitan a Valterra también. Belén, muchas gracias por atendernos, ¿eh? Sí. Seguimos disfrutando. Y con luces ya los locos, Quimbay, del municipio de Tía. Vamos a preguntarle por qué estas luces. Buenas noches. ¿Qué tal? Eso de la contaminación lumínica, ustedes de Taiwán. No hay contaminación. Estos son pilas. Con mucha cana, mucha cana. La verdad que sí, ya tocaba ya. Ya tocaba a Lía ya. ¿Cómo te llamas? ¿Eh? ¿Cómo te llamas? José. José, y a ver, ¿qué es lo que te supone para ti el carnaval? A mí, pues, es el mejor mes del año. Entonces, carnavalero de cuna eres tú. ¿No te lo íntime? ¿Carnavalero de cuna? Sí, sí, sí. Vas a seguir dándole. Hasta luego. Veo, feliz carnaval. Y tenemos que entrevistar a las murgas, las revoltosas. Buenas noches. No, no, no. Por favor, pero mira con lo guapa que estás, por favor. Eres la primera murga que se escribió en Canarias como murga femenina. Vienen de San Bartolomé. ¿Cómo te lo estás pasando? Bien, bien. ¿Qué significan para ti los carnavales? No sé, es que nací con ellos por mi madre. ¿Tu madre ya era carnavalera? Sí, sí. Bueno, mire, ¿y de qué van disfrazadas este año? ¿Qué alegoría tienen? De... del oeste. Vamos a ver, vamos a ver ese vestido maravilloso. Pero, a ver, una cosa, eso sí. Ustedes han sido listas y han dicho, nosotros no vamos a pasar frío en carnaval. Este año no. Bueno, ¿y por qué son diferentes los carnavales de Aría? Pues porque son más divertidos, más... no sé. Pues muchísimas gracias, a disfrutarlo. Gracias. Bueno, pues compañeros, hoy queremos agradecer también a la familia Armas Mesas de aquí del municipio norteño de Aría por su colaboración también con nosotros, con el equipo de Lanzarote Paso a Paso. Se nos marchaba la murga, la rebuscada de Arrecife. Vamos a seguir disfrutando nosotros, de murgas, comparsas y batucada. Pasamos la vida buscando esos pequeños momentos del día a día que nos dan la felicidad. En CICAR te ayudamos a encontrarlos. Conozca Canarias con nosotros. CICAR, el alquiler de coches en Canarias. Me gusta venir a la Autoscuela Marco porque el profesor da las clases de una forma muy didáctica, muy cercana, muy amena. Y si te pasas ahora súper rápido. Autoscuela Marco. Permisos A2, B, C, D. Contamos con test en alemán, chino e inglés. También disponemos de vehículos adaptados para personas con movilidad reducida. Próximamente, cursos CAP y ADR. Autoscuela Marco, en calle Brasilia, número 16, frente a Eurosparla, Vega, Recife. Y en San Bartolomé, avenida Alcalde Antonio Cabrera. No te lo pienses más. Ahora es el momento. Autoscuela Marco. Yo vine a Autoscuela Marco por la recomendación de mis compañeros de clase. Y cuando das la primera clase te das cuenta de que es una autoscuela seria, pero a la vez que es cercana. Los profesores son muy cercanos y eso ayuda bastante al aprendizaje. Academia Di Martín. Clases particulares. Damos primaria, ESO, contabilidad, estadística, costes, matemáticas financieras, inglés, etc. Estamos en la calle Huelva, número 10. Arrecife, teléfono 828-081-716 y también en el móvil 630-8192-99. Academia Di Martín. Clases particulares. Son la murga infantil Chau Chau de Valterra. Vamos a por ellos. Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Inés. Inés, a ver, ¿de qué van disfrazados este año? Vamos de Arlequín. De Arlequín. ¿Y quién te ha ayudado a hacer este disfraz tan maravilloso? Eh, el gorro y los zapatos del presidente y el resto, nuestro... ¿Y quién además? ¿Tu familia también? Sí, mi padre es el presidente y es el que mayoritariamente nos ha hecho los gorros y los zapatos. Bueno, aquí están todos los pequeñajos saludando, cómo no. Y a ver, Inés, ¿por qué te gusta a ti tanto el carnaval? No sé, cuando sales y veas a la gente disfrutar contigo, eh, te sientes bien. ¿Cuántos días a la semana ensayan ustedes? Nosotros nada más ensayamos un día, el viernes, ya está. Pues le escunde bastante, eh. Sí, sí. Inés, pues muchísimas gracias. A disfrutarlos. Gracias, chao. Seguimos nosotros disfrutando del carnaval en el norte de Aría. Alexis Hernández, componente de La Murgalos Desahuciados. Alexis, todos para el norte, eh. Todos para el norte, sí. Para la que estaba cayendo hace unas horas todo el mundo asustado, pero al final aquí un... Pero mira, pero no en el norte, eh. No, no, la verdad que no. Es que normalmente todo el mundo se piensa que aquí arriba, ¡Oh, un frío ahora en Aría, mira, la que está cayendo! Las madres llamándome, yo no llevo a los niños hoy, que él... Y resulta que aquí va a ir a la playa. Esto es Bollywood 2017, Alexis. Sí, sí, la verdad que sí, de maravilla, de maravilla. Oye, pues nada, nos vamos a seguir nosotros disfrutando. Gracias, Alexis. Y vamos con una murga de mujeres. Las inadaptadas de Arrecife. Buenas noches, carnavalera. Que llevas el ritmo encima, que no puedes parar. ¿Por qué te gustan a ti tanto los carnavales? Para que me gustan. ¿Y cómo se están dando estos carnavales? ¡Ay, Dios, ay, Dios, qué vergonzosa! Vamos por aquí también. ¿Cómo te llamas? Yo, Ángeles. Ángeles, ¿y por qué te gustan a ti tanto los carnavales? Porque me encantan mucho, soy murguera hace tiempo. ¿Y qué te parece esa gente que los ve en casa y no viene a disfrutarlo? Porque no se puede ver, que no pueden venir a algo. ¿De qué van disfrazados este año? Pues no te digo, porque no sé. No sé, no, es que no sé yo misma. De carnaval, de guapa y a disfrutar, ¿a que sí? Eso es bueno. Vale, hasta luego. Hasta luego. ¡Muyendo, cabrera! Señoras y señores, ya lo habíamos dicho anteriormente, Wopan Batuca, la primera batucada y la única de mujeres de Lanzarote, Dania. La única batucada de mujeres, pero es que quiero que vean cómo se lo pasan, no paran de bailar y de animar. Así que da igual quien lleve el tambor, lo único es que se disfrute así. Sonido de carnaval. Sonido de carnaval. Y ahora, la murga, las fijoletas. Buenas noches. Buenas noches. La directora, a ver, todo el mundo esperando que iba a caer la mundial en Aria y están perfectamente. Sí, la verdad que sí, por ahora, y esperamos que siga. Bueno, ¿cómo están siendo estos carnavales de 2017? Ay, pues muy bien. La verdad que cada día me gustan más. ¿Y la alegoría de ustedes este año? ¿De qué van? Porque, Dios mío, van lunáticas. ¿De qué vamos a ver? De la luna. ¿Están todas lunáticas perdidas? Y estrelladas, vamos a ver. Pues muchas gracias. De nada a ustedes. Pues se nos va la luna y seguimos nosotros con el firmamento aquí en Aria. En Aria seguimos, continuamos con murgas, con parsas, patucadas. Y aún nos quedan las carrozas. Como decía Tania Sánchez al inicio de nuestro programa de hoy, lanzar de paso a paso, casi una treintena de carrozas las que hoy recorrerán las calles de Aria. Pero en este momento, la murga, los Titi Roy, con Angkor Fernández, que es el presidente de la misma Angkor. ¿Cómo van los Titi? Bien, bien, bien. Tranquilito, día bueno, la noche buena, bastante bien, contento. Nos alegramos, nos alegramos cómo cambió el tiempo de repente, la verdad que sí. Como cualquier grupo del carnaval, como cualquier murga, no paran la pata, como se suele decir, anoche encuentro de murgas en Aria. Sí, 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 la verdad que sí. El carnaval es esto, es así, no parar, no parar. ¿De qué forma este año es especial de celebrar ese tercer premio? Sí, 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 la verdad que sí, súper encantado. Las acciones que hemos tenido, contentos de actuar, de edad, y súper bien. Angkor, te dejamos que sigas tu camino por las calles de Aria, ¿vale? ¡Gracias! 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 Y ahora le toca el turno, Marta. ¿Contentas este año con los premios? Sí, mucho, bastante. Cuéntanos un poco, ¿cuáles han sido los premios que les han dado? ¿Cómo, cómo? ¿Los premios que les han dado, cuáles han sido? Pues fueron, primero de disfraz, presentación, Ambrosio Cabrera, segundo de interpretación en El Recife, y segundo de interpretación en Teguice. ¿No se podrán quejar este año? Oh, no, para nada. ¿De qué van disfrazadas? Además, vamos a enseñárselo a todos los que nos están viendo. Oh, disfrazadas de algo mexicano, mexicano, rollo así raro que el diseñador se inventó. Supongo además que todo el esfuerzo merece la pena, ¿verdad? Sí, claro, después lo disfruta. Pues a disfrutar muchísimo del carnaval y a seguir alegrándonos la vida. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! Nuestra compañera Tania Sánchez, que además dice que en Gran Canaria no se ve la marcha que hay aquí, ¿verdad Tania? Pues no, hay muchísima marcha, hay muchísima marcha, tenemos que exportarla, a ver qué pasa. Bueno, los tabletudos, los tabletas, como le gusta que le llamen, primero es el ledig de producción y música, un año, bueno, para los tabletudos, ¿no?, redondo, para marcar. Ya se lo he dicho a la compañera también, a Demensa, y este año no nos podemos quejar, hemos montado el repertorio, ha gustado, y aquí estamos, cosechando premios ahora a celebrar y disfrutar de la calle. ¿Cuántos son hoy en este carnaval? Hoy, no sé, porque Aria siempre tiene esa magia, no sé, y vienen muchos niños, vienen muchas chicas, y viene todo el mundo que colabora con La Murga, o sea que hoy estaremos sobre unos 50 ahí largos, o sea que, pero muy bien. Un carnaval, no, hombre, y mientras más mejor, tú sabes que todo, todo, con más cantidad, se divierte uno más, pero bien, contento. Gracias, Crisando. Nada, gracias. Gracias, hasta luego. Y por fin, después de mucho buscar, encontramos a una cereza de la alegoría, parece que está teniendo mucho éxito, Soraya, ahorita concejala. Estoy muy contenta porque todo el tiempo que he ido para atrás, para adelante, veo mucha gente disfrazada de la temática, y eso me ha encantado, que la gente, la gente nuestra de Aria, del municipio, y eso pues claro que me pone muy contenta que al final la gente acepte de buena gana al tema, ¿no? Soraya, además, tiene que ser, además, es lógico, porque es que la alegoría la escogió, la gente Daría, el pueblo Daría, además, de manera telemática, ¿verdad? Claro, claro, escorgamos tres temáticas, y la más que le gustó fue eso, pero desde el principio se disparó, que ya no había quien la cogiera. Yo se lo dije a Leandro, muy pronto, la verdad, le dije, vete buscando el disfraz porque es este, porque ya es imposible que nadie lo alcance. Además, importante, siempre el carnaval Daría tiene muchísimo tirón, pero es que este año hay muchísima gente. Muchísima gente, muchísimas inscripciones de carroza, estamos súper contentos porque la participación de todos los colectivos, de todos los grupos, todo lo que hay en Lanzarote ahora mismo está participando en el carnaval Daría. Y muy buen clima, que eso sí que no lo podemos controlar. Mañana estábamos así, porque con lo que estaba pasando en el resto de la isla, estábamos preocupados, la verdad, pero finalmente tenemos una noche espectacular, espléndida, buen clima, y bueno, a disfrutar a tope. Soraya, muchísimas gracias, feliz carnaval. Gracias a ustedes por estar aquí acompañándonos. Pues eso, la concejal, ¿a qué se va? Y nosotros seguimos disfrutando de este carnaval. Y ahora vamos a entrevistar a unos protagonistas muy especiales, ¿cómo se llaman? Alecho. ¿Y tu nombre es? Alecho. Es importante decir que ellos no son de Lanzarote, están viviendo en Arrieta y es el primer carnaval que están pasando en la isla. ¿Cómo se lo están pasando? Bien. ¿Te gusta el carnaval? Sí. Y mira, yo sé que es el primer carnaval que pasan aquí, ¿verdad? Sí. ¿De qué van disfrazados? No sé. ¿De qué van disfrazados? No sé. ¿De Harry Potter? No sé. Bueno, pues vamos a seguir disfrutando y ellos se quedan aquí viendo este carnaval que para ellos es una experiencia nueva. ¡Gracias! 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 disfrutar cuando carnavales ha disfrutado esta señora guapísima aquí pues bastantes años yo vivo en arrecife pero soy daría y siempre debería preguntarle a esta señora que se disfruta el carnaval de antes antes cuando era joven ahora ya no puede bueno 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 los años no señoras y nos hemos montado un camión porque queremos estar con ainara la reina más guapa de lanzarote y de parte del mundo ainara que guapísima está gracias cómo se siente una estando allá arriba tan guapa que todo el mundo la saluda feliz y tú sabes saludar como las reinas si nos lo enseña hay nada que sentiste es el primer día que te dijeron que había ganado ilusión y cuántos años tienes 88 años y te pesa mucho el disfraz y cuando vas aquí arriba en la carroza que es lo que haces saludar y sonreír saludar y sonreír a veranos una demostración a ver cómo lo haces y enséñame a ver cómo se saluda y sonreír una reina mira haciendo la mirando a la cámara es que claro eres la reina infantil de la isla de lanzarote hay nada muchas gracias y a disfrutar mucho ya un año de reina increíble pues con ainara esta maravillosa niña a ver cómo me bajó del camión pero todo va sobre ruedas como tania decía su instante una 30 carrozas no llevan piro no lleva piro si nosotros estamos pacíficos tranquilo tranquilo pero bueno hay que estar bien ahí con todo el grupo la familia y cuéntame cuánto de dónde viene usted a los vampiros de mancha blanca de mancha blanca al norte de la anzalota sí señor disfrutaron el otro día ustedes la pasada semana de pinajo sí señor sí señor ahí lo pasamos bien y aquí estamos otra vez todo el grupo de familia bueno pero esto es así las cosas empiezan pero también se termina bueno bueno seguimos nosotros disfrutando del carnaval y a ustedes igual hasta que termine aquí veo todo un equipo de policía que da miedo cómo te llama maría maría marca usted de pierna que todo esté bien en el carnaval de haría todos nosotros nos hemos gozado todos los carnavales cuántos años y cuántos años llevan disfrazando esa junta bueno nosotras muchos años ya ya varios y por qué de policías de año hay alguien a quien cantar a las 40 nada nada que aquí hay que poner esto en orden porque hay mucho mucho desastre aquí en la isla para marcar disfrutar mucho se van las policías y a ver dónde está leandro pues en estos carnavales hemos tenido muy buen sonido en todos los actos hemos tenido muy buena iluminación gracias a pda sistema el amigo pedro alemán oye cantante de música tú tú eres un maquina tú le damos como las navajas suizas de una en una enhorabuena sobre todo no por el trabajo realizado sino por el equipo que está contigo el equipo humano que llevamos es brutal la gente espectacular y estamos intentando hacer cosas diferentes es difícil pero bueno lo estamos intentando oye pero rápidamente que continúa el coso cuéntanos cómo podemos contactar con pda sistema pues nada 658 77 59 o el facebook pda sistemas y producciones ahí estamos y verán lo que tenemos lo que no tenemos lo que hacemos las novedades pero muchas gracias y ahora estamos con las reinas pero otra clase de reina muchísimas más altas que yo como te llamas y cuál es tu nombre artístico bueno pues me llamaba y mi nombre artístico trago y cuéntame cómo puedes moverte con esos tacones dios mío de mi vida pues sonado con un poquito de esfuerzo todos todos se supera mi amor todo pero cuántos metros tienen las plataformas estas son de 30 centímetros y cuánto tiempo llevas además realizando este espectacular disfraz sólo llevo un año y medio en esto y todavía queda más supongo a seguir para adelante con la polémica que ha habido este año en el carnaval de las palmas de gran canaria con más reivindicación hay que subirse no es verdad sobre todo antes que nada soy sed la también tras es la sobre todo muchísimas gracias a la vida que además por supuesto ya llevo varios años sin participar pero dragua viva amenaza de nuevo no participaron escenarios pero lo bien y lo divertido que se pasa aquí por supuesto y con este fresquito bueno el objetivo para dragua viva salí el próximo año o seguir así de formal hay no por supuesto el próximo año amenaza amenaza por salir y ya saben que el agua viva pica bueno chao pero de qué parte de cuba vienes tú chica mami yo soy de la habana de la cuba 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 y de cuba de estaría de cuba me viene paría porque me habían hablado bien de haría chica entonces nos vinimos a que las caracolas paridas aquí las mamis aquí la familia aquí por favor como se les ocurrió vestirse este año pues de cubana bueno le dio por ahí no sé cómo te llama eva y el disfraz se lo han realizado ustedes yo sí bueno y tú la mami del grupo yo la mami maría la mami maría chica que te echa las caracolas y te adivina todo lo que quiera todo lo que quiera cuánto tiempo le llevo a confeccionarse el disfraz nada mi amor el sábado por el sábado son unas manitas no buscar al negro el malecón que no fue la negra esta pendeja y tenemos que ir a buscar hoy a mi amor y a ver cómo bailan las cubanas que yo quiero yo verlo vamos vamos más espontáneo del carnaval oiga caballero no puedo decir que usted ha venido haciendo el mono haciendo el mono y la mona esto es una monada se llevan bien ustedes hoy lo llevamos de maravilla de maravilla que me decía que tenía pizza porque iba el grupo parante ella es un baile para nosotros pero ya un baile preciosa unos labios que no tiene ese baile el carnaval es de todo y también como no de los más pequeños ya estoy viendo yo por aquí a muchos chiquitines hola cómo te llama aitor mandy gael y a verde que van disfrazado y harry potter harley queen y le gusta a ustedes los carnavales y con quién me han venido yo con mi madre y una amiga de ella con mi familia y mira y quién te hizo a ti el disfraz mi padre pero yo veo que esto es tu escoba para para volar como harry potter es una palma no como volaba harry potter en su escoba sentado pues chicos a disfrutar mucho y a divertirse bueno estaba yo estaba yo bailando aquí madre mía que marcha este no este es lo que estaba yo bailando aquí con este grupo de rock donde me guste del puerto del puerto del puerto de la resistencia el puerto de la resistencia como ya estamos en ustedes bien bien cuando es el próximo concierto y después para donde tenemos una recinta feria el del bajo el debajo tiene una marcha que no vea el del bajo oye porque usted es un profesional no porque aquí un bajo no se consigue todos los y nosotros viviendo de maravilla y ellos vienen para animar muy buenas noches cómo te llama macarena macarena y animadores exactamente a quien vienen ustedes a animar a todo el carnaval de harida ustedes animan y se animan solos no nos animamos solas cuántas personas han venido que yo veía que era un gran grupo o menos un grupo de 25 y familia todos todos los carnavales y los nietos y los carnavales en familia entonces no y cuántos años llevan viniendo llevamos viniendo yo creo que los menos 7 8 años y son de aquí le haría ustedes o de guatiza pero no importa no importa no importa bueno hay de guatiza y daría para una buena fiesta siempre hay tiempo no sé si la verdad que se va a seguir disfrutando de estos carnavales y a seguir animando animando vale gracias continuamos en lanceros de paso a paso disfrutando del carnaval del norte este grupo de carroceros siempre innovando siempre siempre guapa cuál es el diseño de alegoría de la película troll de niños pues más o menos hemos hecho un diseño parecido cada año ustedes van de películas cuando forman el grupo de años 56 habían hecho lo que no siempre con los más de 100 manos echando aquí y nos hemos encontrado a un cocodrilo una rana una rana alberto porque quisiste disfrazarte de eso no sé me gusta y mira de mapas abrigaditos dos en uno no si quién te hizo el disfraz nadie la me lo compré se lo compró pero mira con quién me has venido al carnaval daría con mi madre y cuántos años tiene 41 creo 41 años tiene en un poco vieja oye tu madre no tú que cuántos años tienes tú 8 8 y tu madre está en el esplendor pues mira alberto que vas a hacer ahora cuando termine está aquí del carnaval no sé a irme para mí y mira y cómo baila una rana saltando no saltando claro yendo lento pues venga y vete lento y a ver cómo lo haces adiós alberto peluquería y estética tajaste salón especializado en tratamientos de ácido y alurónico están especializados en coloración de agricultura ecológica sin amoníaco sin ppd y base de yogur peluquería y estética tajaste en tinajo avenida de los volcanes 60 a 50 metros del campo de fútbol peluquería tajaste casa antonio fernández les ofrece muebles modulares a 260 275 299 300 325 y hasta 350 euros realiza tus compras pagando hasta 12 meses y sin intereses casa antonio fernández en valterra calle perez galdós 75 teléfono 928 81 31 04 ven a casa antonio fernández castillos ángeles alquiler de castillos hinchables bodas primeras comuniones bautizos cumpleaños además de fiestas en general ven a vernos y pida presupuesto sin compromiso en avenida guanarteme número 92 en ti agua en los teléfonos 928 52 92 74 hoy los teléfonos móviles 6 90 81 01 23 6 86 56 56 90 si quieres saber y conocer más nuestros productos entre en www.castillosangeles.es.tl o signos también en la red social facebook castillos ángeles alquiler de castillos hinchables la diversión garantizada restaurantes gallegos disfruta de nuestra terraza a escasos metros del mar tenemos patio interior y nuestra especialidad es el pescado fresco además de nuestras verduras y hortalizas producidas en nuestra propia finca en el pueblo de órzola en la calle la quemadita número 6 restaurantes gallegos con el teléfono 928 84 25 02 cristalería y aluminios arjobi ofrecemos una financiación a la medida de sus posibilidades ahora puedes poner bonita tu casa haciendo realidad tu sueño en cristalería y aluminios arjobi le hacemos sus puertas ventanas mosquiteras contra ventanas rejas pérgolas mamparas de baño y todo lo relacionado con el aluminio y el vidrio te damos presupuesto sin compromiso te financiamos con los mejores precios del mercado en arjobi somos especialistas en reparaciones y fabricación nuestros servicios hoteles industrias particulares además de cubrir reparaciones agencias de seguro llámanos al 928 80 20 69 o al 639 367 528 al 61 61 102 04 nuestro correo arjobi aluminio arroba gmail.com queremos tener el gusto de poderles atender. Les esperamos PN móvil nuevos productos y los mejores precios en telefonía libre accesorios además de recargas altas de línea y reparaciones de cualquier compañía PN móvil Encuéntranos en el centro de recife frente a pedro nicolás martín cabrera e hijos pues nos hemos vuelto a subir a otra carroza buenas esta noche ya que tal bien ustedes es muy claro de que van vestidos de protección civil no saben de que vamos de gamba de gamba de gamba de gamba de gamba la gamba loca bueno como se lo están pasando como se lo están pasando genial mira tenemos hasta comida invitamos a los profesores quieres algo no quieres no muchas gracias leandro si quieres seguro leandro siempre quiere siempre quiere leandro cuántas personas son en la carroza somos sobre 30 lo que pasa que en este costo venimos menos ya la gente está más cansada ya son muchos cosas pero hoy venimos a lo mejor sobre 15 por ahí y lo están dando todo y animando mucho eh y lo estamos dando todo ahí animando mucho a la gente que está en la calle si lo estamos intentando lo estamos intentando somos los terceros tenemos que hacerlo bien vas a seguir disfrutando muchas gracias si quieren comer algo beber algo lo que quieran vale vamos a levantar esa mano para Ancelote V producción de Inundi lanzará tu paso a paso y con el número 27 llegó la carroza del carnaval de haría y del ayuntamiento del municipio y vestido para la ocasión está Marcia Acuña alcalde buenas noches hola muy buenas noches ¿qué tal se está dando el carnaval? bueno pues muy bien un carnaval precioso la gente participando que es lo que haría pues muestra ¿no? la participación la gente se llega a la calle la familia pues los niños los mayores y bueno yo creo que todo está transcurriendo muy bien teníamos la incertidumbre del tiempo ¿no? de que nos pudiera aguar la fiesta pero parece que se está portando bien con nosotros y esperemos que así sea ¿no? que continúe la fiesta así la alegoría ha sido todo un éxito la alegoría digo porque hay muchísimas personas vestidas de Bollywood bueno pues sí porque lo pusimos a participación ciudadana lo votaron y al final pues creo que fue un tema que acaparó la mayoría de los votos y bueno pues eso después se traduce en que la gente pues se disfraza del tema ¿no? y eso es lo bueno ¿no? que participe que la gente lo viva porque el carnaval es del pueblo ¿no? por mucho que las instituciones lo organicemos el auténtico carnaval es del pueblo y esa participación esa elección del tema del carnaval es por parte del pueblo y por eso pues está esta muestra ¿no? Marci pues muchísimas gracias y a seguir disfrutando del carnaval gracias a ustedes por estar aquí por participar y por hacer esa referencia gracias pues ya ves el pueblo de Aría se convierte durante un tiempo en el pueblo de las mil y una noches que no de las palmeras gracias a ustedes pero usted no está trasnochando ya mucho ay no mi niña no no un año más ¿verdad? sí un año más a ver si veo al alcalde porque a mí no vende el perejil me mandó los guardias y me metió en la multa Dios mío entonces algo hay que hacer y después hablan dicen que a Feluco el pil no les pagan pero coalición canarias se lo levanta a los pobres no se pierda esto un carnaval ¿eh? nunca nunca ¿y por qué le gustan tanto? no estoy aquí desde el mediodía oye pues eso hay mucho que le gana ¿eh? es el mediodía todo y mi niña ¿cuántos años lleva disfrazándose usted? por 40 y pico años tengo una foto de la que tiene 35 años vestido hawaiano a las palmas ¿y siempre es de lo mismo? no, de vijita llevaré 10, 15 años ¿y cómo se le ocurrió? mi madre me hizo la ropa y eso y ya que yo ¿sabes? pues vamos a caminar rápido que nos atropellan y ya no están las rodillas para eso vale mi niña, bueno pues seguimos y vamos a seguir conociendo historias de este carnaval de Aria 2017 pegadito, suavecito, mueve tu cuerpo a mi me gusta cuando mueves tu cuerpo echa la fuente cuando mueves tu cuerpo el micro, dale lento, pegadito, suavecito hazle lo que tú quieras, que te lo voy a dar dime dónde tú quieres y yo te voy a llevar a la hora que quieras, contigo voy a estar me lo prometo ¡eh, mis tres manos! ¡ah, vamos! no te voy a dejar, te voy a amar vamos a bailar, pegadito, suavecito no te voy a dejar, te voy a amar vamos a bailar, pegadito, suavecito mueve tu cuerpo, a mi me gusta cuando mueves tu cuerpo de la coña que tú mueves tu cuerpo dale lento, pegadito, suavecito mueve tu cuerpo, a mi me gusta cuando mueves tu cuerpo De la forma que tú puedas tu cuerpo, dale lento, pegadito Ella tiene el sabor, tiene el control 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 Desde el día en que te conocí, yo sabía que tú eras pa' mí Y bailamos pegadito, despacito y suavecito La veo de lejos meneándose y con su mirada llamándome Por eso le caigo encima Solo vine a decirle que usted me fascina y tú lo haces bien Me gusta como tú te mueves, baby Tú tienes un suave, incomparable mujer Bueno, te voy a dejar, te voy a amar Vamos a bailar, pegadito, suavecito No te voy a dejar, te voy a amar Vamos a bailar, pegadito, suavecito Mueve tu cuerpo, a mí me gusta cuando mueves tu cuerpo De la forma que tú mueves tu cuerpo, dale lento Pegadito, suavecito Mueve tu cuerpo, a mí me gusta cuando mueves tu cuerpo De la forma que tú mueves tu cuerpo, dale lento Pegadito, suavecito Esa cosa buena, buena para bailar Un tazaje que a mí me llama Y me dice, chate, pata, pata Pa' que lo sienta caliente Pa' que lo sienta mediente Porque mi cuerpo no miente Me está todo con mi mente No te voy a dejar Te quiero amar Pegadito, suavecito No te voy a dejar Te quiero amar Ya already know Te quiero decir De la forma que tu mueves tu cuerpo De la forma que tu mueves tu cuerpo Dale lento, pegadito, suavecito Pegadito, suavecito A mí me gusta cuando mueves tu cuerpo De la forma que tu mueves tu cuerpo Dale lento, pegadito Ella tiene sabor, tiene el control Ella tiene sabor, tiene el control Y con la carroza número 30 Llegamos al final De este coso de ARIA 2017 Leandro, contento, estás divertido Hoy voy a ser yo la entrevistadora ¿Qué te parece que siempre entrevistas tu? Eres una maquina Tania Eres una maquina A ver, cuéntame ¿Cómo te lo has pasado? Yo me lo he pasado muy bien He disfrutado Yo siempre que vamos a trabajar En romería Vamos donde sea Lo primero El primer ingrediente cuando uno sale de casa Voy a disfrutar Luego ya Los demás Hablemos del carnaval La participación ha sido muy buena Muchísima gente Muy alegre Yo creo que no se puede pedir más ¿No Alejandro? Bueno, lo que se pedía Era que no lloviera Y lo hemos conseguido Como suele decir Lanzarote es la isla de la eterna primavera Tania Venga, más puntos para casa Eterna primavera Bollywood Ya que nos hemos divertido muchísimo Hoy así vestido Pues de esta isa Hemos estado a la altura Hemos venido guapos los dos Y hasta Nandi ha venido guapo hoy Guapo Nandi siempre está guapo Mira Tania Te voy a presentar a los vecinos Del barrio arrecifeño de Titerroy Pepa y Manolo Que ellos sí que no se pierden Ni una Están con toda la familia Digo que le decía a Tania Que son gente que no se pierden nada ¿No? Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí A ver si vamos a A El último que quede Gracias Gracias Playa Blanca Playa Blanca Ustedes eran de los que pensaba Que iba a llover Que iba a ser frío Y me vienen calentitos Calentitos Yo un poquito y medio malito Pero Siempre Todos los carnavales vamos No perdemos ni uno Mientras que podemos Seguimos todos Yo te diría en diez Y hay que disfrutarlo Y mañana el carnaval de día Aquí nos quedamos Aquí no se pierden una Carnaval de día Carnaval de noche Carnaval de todo Leandro Bueno aquí siempre hay una buena excusa Para salir fuera de casa Y vivir la vida Como decían ellos Que solo son dos días Pues como son dos días Ya nos despedimos Nandi Y también muchísimas gracias Y de Daría 2017 Que estas calles Han convertido en Bollywood No lo hemos pasado Muy bien Además Tania A la familia Armas Que nos han colaborado Con nosotros también Y sobre todo A Iván Corujo Que también ha colaborado Con nosotros en el día de hoy Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! En Graficame Podrá realizar Todos los trabajos De imprenta Con un compromiso Calidad-precio Inmejorable Control Seguimiento Profesionalidad Y un parque De máquinas Modernas Y competentes Es nuestra razón Para realizar Sus impresos Con más vida Más color Y con la calidad Que merecen Graficame Tu imprenta Litografía Offset En Lanzarote Si quieres comer bien Con alegría Y buen sabor Ven a restaurante Casa Torano El Hijo de Salvador En un ambiente familiar Y con unas espectaculares Puestas de sol Nuestra especialidad Es el pescado fresco Arroz caldoso Comida canaria Y postres caseros Visítanos en Avenida Marítima Número 24 El Golfo Yaisa Teléfonos de contacto 671-01-1860 O 928-173058 Te esperamos En el Golfo Restaurante Casa Torano El Hijo de Salvador Automatismos de Eusebio Cedrés Automatismos Lanzarote Frente a los Cuarteles Frente a los Cuarteles Teléfono 928-8085-82 Y para contactar con la Carpintería Metálica Hágalo en el 928-81-2286 Calle El Rafael Número 80 Titerroy Modas a Yaisa Te ofrece todo el colorido Para esta temporada de verano Siempre con la mejor atención Y asesoramiento Complementos Bisutería Etcétera Modas a Yaisa Nos encontramos En la calle Alcalde Ginés de la Hoz Número 12 Arrecife Pedro y Nicolás Martín Cabrera Hijos Les ofrecen más de 100 productos Y las mejores marcas del mercado A los mejores precios Electrodomésticos Sonido Y para un mejor descanso Contamos con una amplia gama de colillones En nuestra segunda planta Pedro y Nicolás Martín Cabrera Hijos En Arrecife Calle Nicolás Martín Cabrera Número 2 Teléfono 928-811-1077 Síguenos y conoce nuestras promociones En nuestra página de Facebook Vivero Las Palmeras De Benedicto Cabrera Más de 30 años de experiencia Asesoramiento profesional y personalizado Más de 8.000 plantas en 2.000 metros cuadrados Todo tipo de plantas de interior y exterior Aromáticas, frutales, semilleros variados, palmeras, cactus Diversas variedades de plantas de exterior Cultivadas en vivero propio Aclimatadas a la isla Material de jardinería Productos para controlar plagas y enfermedades de las plantas Y todo lo que necesite para el cuidado de su jardín Macetas de todo tipo Cerámica, plástico, barro, grés También hacemos diseño y plantación de jardines Vivero Las Palmeras Venga a vernos Entrada por Argana Baja Frente al hospital O por la carretera de Huime Pasando el puente de San Francisco Javier Horario de 7 y media de la mañana a 8 de la noche De lunes a viernes Y sábados de 8 a 14 horas Vivero Las Palmeras De Benedicto Cabrera Pizzería, hamburguesería, Camario y Camario 2 Gran variedad en pizzas, hamburguesas, bocadillos, sándwiches Tenemos churros todos los días Por cada 20 euros de compra Un refresco gratis de litro y medio Excepto los jueves que toca pizza Porque te llevas 3 y pagas 2 Pedidos por WhatsApp En el 608 18 18 92 Horario de reparto de 12 del mediodía a 3 de la tarde Y de 5 de la tarde a 1 de la mañana Estamos en Valterra Gasolinera BP y calle La Rosa 28 Arrecife Teléfono 928 80 47 06 Restaurante Casa Tomás Las Caletas Especialidad en pescado, marisco, paellas Y una extensa variedad de tapas canarias e internacionales Situados con unas inmejorables vistas al mar En un ambiente acogedor Venga a degustar lo mejor Y pasar un buen rato En calle Pampilote número 2 Las Caletas Costa Teguise En carretera Los Mármoles Nuestro horario es Los lunes de 11 de la mañana a 5 de la tarde Permaneciendo los martes cerrado por descanso de personal Miércoles a domingos De 11 de la mañana a 12 de la noche Nuestro teléfono es 928 591 046 Restaurante Casa Tomás Las Caletas Cafetería La Recoba en Arrecife Un lugar para ir en cualquier momento del día Los desayunos más exquisitos La comida que se hace en La Recoba Se hace tal y como la hacían nuestras abuelas Y por si fuera poco Pregunta por las tortillas voladoras Y luego me cuentan Cafetería La Recoba en Arrecife Ven, su paladar te lo agradecerá Para tu hogar Para tu jardín Para tu terraza Para tu reforma Lo que quieras Lo que necesites Está en Ferretería Playa Onda Calle San Borondón de Playa Onda Y Calle La Rosa en Costa de Guise Empresa familiar Siempre con el sello de Ferrobox Dulcipe ya abrió sus puertas En la calle Fajardo de Arrecife Elaboración de cestas Amplia variedad en tartas de golosinas Cestas de bombones Cestas de bombones También contamos con todo lo necesario Para que seas un buen repostero o repostera Además ahora También te ofrecemos Pastillas sin azúcar con Estedia Dulcipe Estamos en calle Fajardo y Boulevard Espínola En Arrecife Y en Playa Onda En Centro Comercial Dayland Síguenos en Facebook Dulcipe La mejor lección Para endulzarse la vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!